hey muy buenas a todos espero que estén muy muy bien y si bienvenidos al capítulo 7 ahora si 7 de los con edéis porque si el anterior le pusimos 6.7 porque en realidad como que avanzamos un poquito en la historia pero netamente era como para hacer las misiones secundarias bueno la cosa se entiende algo raro así que la cosa es extraña ya la cosa es que a ver si mi memoria no me falla nos deberían faltar como dos pedazos del diario y deberíamos quedar listo con toda la secundaria o uno no me acuerdo bien y deberíamos quedar listo con toda la secundaria así que esperamos poder encontrarlo y bueno también obviamente avanzar un poco más con la historia haciendo así como una breve razón hablamos con el viejo loco nos listamos en el tema de la defensa así que tenemos que buscar si mi memoria no me falla como a tres personas que quieran participar y bueno recordemos que en una de las misiones al tipo de la farmacia le entregamos nuestro casco de soldado polaco tengo la leve sospecha de que eso nos va a pasar la cuenta así como que el tipo nos va a echar el agua una cosa así ya habíamos quedado en que tenemos que encontrar a tres personas que quisieran participar del tema de la defensa de la ciudad eso estamos planeando defender la ciudad estamos buscando voluntarios podríamos contar el contenido defender la ciudad por supuesto no hay a ver que eso así como soy idiota como una de las tarjetas de la empresa se le fue entregado al nuevo voluntario me faltan dos qué vamos a hacer cuando ellos vengan no tenemos no tenemos como capital humana así como que no confíen que hayan suficientes soldados para hacerlo no sé realmente hay quien en el mapa según quiere como uno por mapa podemos contar con tu ayuda la defensa realmente lo que quiero pero tampoco quiero iniciarse a destruir así que sí supongo que esto es como el karma por el draft como el draft será como cuando lo llamaron a él una cosa así supongo que ya no vamos a reclutar nadie más pues supongo que es como uno por el mapa abajo no hay nadie aquí ya reclutamos uno, supongo que hay uno en el mapa de arriba diría que es una broma y antes de avanzar y nos falta si creo que nos falta un puro pedazo solamente deberíamos estar listo en un momento siempre pensé que aquí es como ves que es como donde estoy pisando ahora es como un hoyito se acuerdan que hay una caja de madera ahí en un momento pensé que a lo mejor podríamos hacer algo más pero no mucho no mucho no mucho no mucho disculpa yo creo que está el otro pero ni siquiera sé que supone que es eso y ahora que me acuerdo con el primer capítulo supuestamente estaba escondido ahí con ahí como se va a la niña con el link no 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 pero he vivido aquí con mi familia por años y no quiero que otros como que otros que en el estado así que yo creo que voy a por él un nuevo estario está una de las membresías entregadas y ahora mientras no debería volver al bar ya debería ser suficiente como agente buen trabajo por toda la colaboración toma esto por tu cooperación tenemos muchas de estas y que quizás te vendría de bien 6 cócteles mordos bueno cuídate mucho y trata de no así como de no recibir disparos y este viejo es el mismo hay un cuerpo para guardar aquí y ahora que eso va a tardar porque no es la ganadora ya deberíamos guardar ahora porque no sé realmente qué bueno bien parece que estamos como para ir caminando si no sé qué disculpen dejen contactar el teléfono eh chicos necesito irme necesitan mi ayuda en el hogar de niños eh está cerca de la iglesia podemos ir contigo podemos ir contigo si disculpen como como que te podemos acompañar será el que está arriba este no no se abre ah ya es la casa que está al lado es la casa que está acá no sé si se quiere ir al lado del lado pero señor no costaba nada es la casa que está acá yo sé si creo que es si lo hizo el buzón no sé para revisar jaja entrar a entrar a la casa ni me va a permitir explorar más la ciudad a ver a ver a ver si explorar esto o sea si meterme la casa de los niños no me va a permitir más explorar la ciudad que mierda pero es que ya la esperanza era bueno en cantidad de afil es que no se van a llegar a un pedazo de dinero así que yo no te voy a permitir más explorar la ciudad de este punto si está bien aquí es este lugar es el hogar de niños lleva atrás aquí no lo mencioné pero yo soy profesor hoy van finalmente estás aquí está todo bien no has escuchado el hombre luego quiere pelear con esos soldados en frente en frente de la casa de los niños necesitamos llevar a los niños a un lugar seguro esto es muy peligroso estaba enseñando a los niños a mi hogar pero no los puedo llevar a todos necesito que tomes como tal responsable algunos no puedo dejar que les pase nada si quieres como llevarte a los niños a estos niños a mi lugar tengo más habitaciones y puede llevar a tu familia con ellos ¿estás seguro eso? no soy el problema para ti nosotros puede ser que nos nosotros puede ser que nos hayamos oficiado voluntario cualquier coloco ¿qué? estamos perdiendo su mente ¿qué? ¿por qué? escucha eso no es como la mayor preocupación aquí dice a tu madre y a tu esposo que vayan a mi hogar y que lleven a los niños todos van a estar seguro ahí ehh chicos les molestaría como llevarme osea ayudarme a llevar a algunos niños allá gracias y nada ir por favor vayan por las mochilas de los niños deben estar en la sala ven por ti comina ven por ti comina ven por ti comina esa caja ahí eh las tenemos que llevar al hogar necesitamos que las recojan las tengo todas man las tengo todas man gracias gracias las tengo todas man y vaya este niño no tiene idea de lo que esta pasando ehh debe ser un buen día para jugar todo el día ehh 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 como me alegra ver que están así tenía miedo como que estuvieran como enojados estuvieran como por todo el tema que esta ocurriendo ehh estuvieran como con algún problema ellos no han tenido una buena infancia después de todo porque nada bueno ellos no vienen como del típico ambiente familiar ehh muchos de ellos no han visto a sus padres como a sus parientes mucho tiempo así que se convierte en un poco son un poco reservados algunos de ellos ni siquiera vienen en el mismo país ehh es como me da vergüenza que que se vean involucrados en este tipo de cosas ehh ehh no puedo prometerles no puedo prometerles de como lo mismo en un en un campamento refugiado a ver a ver porque ellos tienen como que cargar con eso yo no recuerdo haber escuchado como osea haberme preocupado de esas cosas no es la superficie ehh ehh a ver ehh quiero creer que quiero creer que todavía hay una chance como de que las cosas no sean tan malas como la gente está esperando pero que va que mierda de como así como que mierda va a pasar no lo sé realmente me gustaría conocer la respuesta por ahora deberíamos prepararnos para como para vuel por qué caso osea al menos estamos advertidos rock yo sé que este no es tu país pero por favor haz como haz sé que no es tu país pero haz cualquier cosa que puedas hacer para defender este lugar como si fuera tu hogar ehh tu y yo volviendo a lo de leonid cuando dijiste que no pelearías porque que significaba significa que no quiero ir a nadie iban nadie quiere ir pero escucha soy un profesor no quiero que estos niños crean que solamente puede ganar si derrota salga hay alguno hay algun otro camino durante una guerra así como quiero como ayudar en cualquier de cualquier manera que yo pueda simplemente quiero evitar como la violencia lo entiendo ehh solo quiero como que sepas que creo en tu convicción pero también hay una chance como muy grande de que de que te veas involucrado así que así que quiero saber si cuando ese momento llegue puedo contar contigo ehh si es que tengo que protegerte a ti y a los otros ¿hasta la frente? toca con mi palabra hace que tenemos todo lo que necesitamos nos vamos de vuelta a la guerra todos recuerdan el plan cierto Ronk y yo estaremos esperando en la torre en la iglesia ehh espero que leongas tenga como suficiente gente ya la torre es perfecta para disparar los enemigos pero también es como fácil ser descubierto así que tendremos que tener cuidado ahora la gran mayoría de la ciudad está cubierta con barricadas así que si queremos volver aquí tenemos que ir desde la casa de la vida, recordar eso Iván y yo ofreceremos como soporte a la gente luchando en las barricadas podemos ayudar como cualquiera que quede herido y puede incluso ayudar en combate si es necesario, gracias, eso sería genial como si necesitan algo después de todo voy a estar cocinando para los niños no creo que comer sea como lo más adecuado en este momento, si tampoco no puedo creer que esto debe suceder, me sigo diciendo mismo que es un mal sueño que no me va a llegar pero se siente surreal que así como el tipo de cosas que tuve en la noticia en lugares muy lejano de tocar digo es un lugar muy quieto, una ciudad pacífica nunca pasa nada aquí ah recuerdo cuando el link llegó, vamos, no tiene por qué decirlo no, no es verdad, aquí es como el extranjero igual que nosotros como dice, todos tenían como distancia de todos como que le tenían, le mantenían distancia porque no muchos turistas llegaban acá pero nadie sabría como hablarle, creo después de todo ya no habla ruso, así que me ofrecié ayudarle no puedo hablar ninguna palabra, no puedo hablar ninguna palabra por qué no estás diciendo esto ahora, la verdad lo que quería decir es que me gustaría haberlos conocido en diferentes circunstancias se nota que son como gente realmente buena como ayudando a una ciudad que que no ha hecho nada no ha hecho nada por ello es lo mínimo que podríamos hacer la venta rural como el ambiente pero nosotros tenemos que ir y cuídense mucho a de ahí le van a dejar la abartusa ah ah espérate, espérate, espérate ¿qué? ok necesitamos así como armar algún tipo de defensa en caso de que el enemigo intente entrar en la en la iglesia debería encontrar un buen punto así como para disparar desde la torre no tengo ningún problema otro es todo parece como muy insegura de lo que va a pasar no, pero eso es de un civil eh bueno indivinente que no haya vivido mucho aquí la gente de esta ciudad ha hecho mucho por mi así que quiero devolverle la mano además tengo cierta experiencia con la salvación ¿qué? ¿de verdad? o sea si dice como experiencia en combate o eh no se lo ha mencionado a Iván sobre esto así que preferiría no hablar de eso pero puedes puedes estar seguro de que de que puedo como puedes cuidar poder cuidar tu espalda gracias bueno es bueno saber que tiene algo de experiencia eso me saca un poco de presión del hombro no te relaje mucho tampoco sigo contando con que pueda desnivear bien si madame no quería decirlo primero porque sería como oye por que no nos dijiste del tema sino que prefería como decirle ya si no lo quiso contar está bien no hay ningún problema en cualquier caso diría es ir arriba de la escalera a ver si ocurre algo gracias ya ya entonces de alguna manera me salte alguna hoja de diario no sé dónde no sé dónde se ha adaptado pero bueno lo intentamos no sé si se ha perdido así y ya ya yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí ya 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 básicamente ya volvimos al como a la introducción del juego donde estamos desde arriba la torre del tema pero no sé si se percataron de que parece que el gran padre o en general bueno quien está mirando desde ese computador nos tiene identificado los cuadros por lo menos así que es bastante probable creo que no nos van a matar pero asumo de que algo no nos van a ayudar como preso porque algo 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 tiene para que no para que sepa nuestra entidad por algún motivo sería muy raro así que eso espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós y